Alguna vez se han han preguntado que cosas asquerosas se han encontrado en botellas de pepsi bueno en este video les mostraré las 7 cosas mas asquerosas encontradas en botellas de pepsi sin mas que decir comencemos. Número 7 este caso le ocurrió a un hombre de la ciudad de Córdoba Argentina que había comprado una botella de pepsi y para su sorpresa en esta se encontraba flotando un objeto grande y de plástico al revisar la botella se dio cuenta de que era un empaque de gel de lubricante el hombre presentó una demanda en con ira de pepsi. Y esta explicó en su defensa que es muy posible que un empleado haya echado tal objeto dentro de la botella. Número 6 cuando una mujer estaba a punto de tomarse su botella de pepsi se percató de que en esta había un insecto moviendo al vaciar la botella se dio cuenta de que se trataba de unas 3 cucarachas aún vivas dentro del refresco. Número 5 un hombre de Estados Unidos publicó un video en el cual mostraba que se había encontrado un gusano en una botella de pepsi lo cual este caso se hizo muy conocido. Número 4 mientras un hombre tomaba una lata de pepsi sintió que se había tragado un objeto con una consistencia extraña el hombre asustado vació la lata para darse cuenta de que aquello que se había encontrado eran los retos de una rana. Número 3 cuando una mujer servía una bebida de pepsi se dio cuenta de que en esta había un objeto extraño lo cual jamás se supo de que objeto se trataba. Número 2 cuando un hombre estaba a punto de tomarse su botella de pepsi se percató de que se encontraba flotando un objeto con aspecto repugnante al revisar bien llegó a la conclusión de que tal objeto parecía un insecto aunque nunca supo el hombre de que insecto se trataba. Número 1 mientras un hombre de la india tomaba su bebida de pepsi sintió un sabor extraño lo cual rápidamente se dio cuenta de que algo estaba mal con la bebida lo cual al vaciar la lata de pepsi el hombre se encontró con un condón usado sin duda una asquerosidad. Número 2 ¡Gracias! Gracias.